¿Envíos de archivos de hasta un terabyte gratis? Sí, has oído bien. Eso es precisamente lo que te permite hacer ShowShare, el servicio de envío de archivos de BitTorrent. De hecho, ShowShare aprovecha la tecnología P2P de BitTorrent para ofrecer unas cualidades únicas. Espacio limitado, envío de archivos de hasta un tera y velocidad máxima siempre disponible. Todo ello de forma gratuita. ¿Dónde está el truco? En que ShowShare solo guarda los archivos durante 30 días. Ahora veamos cómo instalar el plugin necesario para que funcione y cómo enviar tu primer archivo. Lo primero que debes hacer es acceder a la página y registrarte. Un correo electrónico y una contraseña servirán. Ahora debes hacer clic en Send Files. Automáticamente recibirás un aviso para instalar el plugin. Este plugin es necesario para que ShowShare funcione. Haz clic en Download Plugin y sigue el proceso. Guarda el archivo, ejecútalo y dale Siguiente a todo. Ahora es el momento de enviar el archivo. Primero, selecciónalo. Luego, añádele un título. Puedes poner el título del archivo o lo que se te ocurra. Selecciona el o los destinatarios de tu archivo. Y por último, escribe un mensaje. Aquí no estaría de más recordar que el archivo solo estará disponible durante 30 días. Haz clic en Send y ya lo tienes. Los contactos que hayas añadido recibirán un enlace desde el cual podrán descargar el archivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!